Pasaron tantas cosas que no puedo ni recordar No puedo olvidar, la recuerdo a la perfección Extraño su hermosa voz, su mirada no hay descripción Dueñe mi corazón, sin hablar se deja extrañar Al irse media hora parecía cien años de soledad Quisiera volver tiempo atrás Para poder reanudar Los buenos momentos del pasado Y volverlos a disfrutar Mujer inota para la sociedad Pero yo la pude encontrar, la pude desear, la pude amar Pero el tiempo tuvo que pasar Y un simple viajero, simple viajero Que no pude encontrar su paratero Es un paratero Las cosas no salen como uno quiere Las cosas no salen como uno prefiere Eso es lo que duele Eso es lo que duele Las cosas no salen como uno quiere Las cosas no salen como uno prefiere Eso es lo que duele Eso es lo que duele Yo me alegro por ti No puedo dejar de pensar Las cosas que hice por ti Las cosas que dejé pasar Mi sueño no es fumar contigo en tantos videos Sino estar echados en la cama durmiendo Sin querer despertar Yeah Fue mi culpa lo sé No preguntes el por qué Si en ti no dejo de pensar Entonces no te supere Ey, no olvido de tu dulce Mira, quiero estar solo contigo un rato En un cuarto Apartando del mundo Solo un rato No quiero quedar en el recuerdo Como Romeo y Julieta No quiero que lo nuestro sea Solo un cuento de historieta Porque eres perfecta por Dios Extraño más tu voz Era difícil hablar de ti Difícil describir la perfección Pero quién diría Que al final lo entendería Es que no puedes renunciar Algo que piensas todos los días Escucho tus voces Y al perderte escuché Game over 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 Game over